¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones! Caso Paulina Levos, Sánchez denunció presiones a un testigo, el fiscal López Ávila rechazó las acusaciones. Milagros Lastralobo, damnificada, la justicia embargó bienes del empresario Grandi. Rosana Chala, ministra de Salud, Mansur reunió a sus ministros. Raúl Pellegrini, concejal capitalino, presentaron un proyecto para dar trabajo a transplantados. Ricardo Busi, concejal capitalino, propone mejoras en el servicio de taxis. Durante el fin de semana, el vicegobernador Osvaldo Jaldo participó de una nueva edición de Expo Lactia, que se desarrolló en la ciudad de Trancas. Esta exposición que no hay duda que nuclea a todos los productores lecheros del noroeste argentino, esta exposición que arrancó hace 9 años y quién hubiese pensado que ha alcanzado los niveles que ha alcanzado no sólo en la cantidad de expositores, sino también la cantidad de productores que hoy están, la cantidad de artesanos y fundamentalmente expositores que vienen desde otras provincias, trayéndonos la mejor genética de la vaca hablando argentino, la mejor tecnología en lo que tiene que ver el equipamiento para los tambos, para las máquinas, para trabajar nuestras tierras. Es decir, que en esta exposición se centraliza todo el potencial del norte productivo en materia lechera, en materia tambera. La gente está tomando conciencia que es necesario apoyar al sector productivo. No sólo somos caña de azúcar, limón, sino que también nuestra provincia está acompañando a este sector productivo. Como gobierno de la provincia nos sentimos muy contentos de poder estar, de poder ayudar, de poder acompañar y nosotros desde que nos hicimos cargo hemos acompañado exposiciones que se realizaron durante nuestra gestión. En una nueva visita a la provincia, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, puso en marcha el centro de reentrenamiento del nuevo escuadrón de gendarmería, ubicado en Capitán Cáceres, en la localidad de Montero. Posteriormente, pasado el mediodía, mantuvo una reunión con el intendente capitalino Germán Alfaro. A inaugurar un centro de reentrenamiento para la Gendarmería Nacional Argentina, en Capitán Cáceres. Va a ser un centro de alta calidad para todos los gendarmes que viven en Tucumán, en Santiago del Estero, en Salta y en Jujuy, para tener bien cuidada nuestra frontera y los lugares por donde intenta entrar el narcotráfico. Y va a ser para más de 160 gendarmes. Así que es un paso importante la instalación de este lugar que hacía 36 años estaba abandonado y que pudimos poner en marcha junto al gobierno de la provincia. Y la verdad es que estamos contentos porque es un avance institucional importante para la Gendarmería Nacional, para nuestro ministerio, para nuestro gobierno, que tiene una decisión inclaudicable de luchar contra el narcotráfico. La ministra también se refirió al anuncio de la creación de una cárcel federal que podría instalarse en la zona del ex-arsenal, en la localidad de Las Talitas. Tucumán pide a gritos una cárcel federal. No sé exactamente cuál va a ser el lugar, eso está a cargo del Ministerio de Justicia, pero que tenemos que encontrar un lugar, tenemos que encontrarlo. Imagínense ustedes que nosotros hemos aumentado el año pasado y este año vamos por un 68%, el año pasado un 42% la cantidad de presos por narcotráfico. Es decir que como estamos más operativos, secuestrando más, desarmando más bandas, necesitamos lugares porque si no lo que nos termina pasando es que todos los lugares de las fuerzas federales terminan siendo lugares de presos. En la jornada número 45 de las audiencias que se siguen por el crimen de Paulina Levos, estaba previsto que hoy comparezcan a un careo con Alberto Levos, el fiscal Alejandro Noguera y el intendente de Tafi Viejo, Javier Noguera. El primero presentó un escrito argumentando una serie de razones por las que no se presentaba en la jornada y pidiendo ser excluido del mismo. Sin embargo, por mayoría, el tribunal determinó que deberá presentarse el próximo lunes 21. En el caso del intendente tafiseño, no se presentó por un error en la comunicación de convocatoria por parte de tribunales y también deberá comparecer el próximo lunes. Otra de las instancias del juicio tuvo que ver con la convocatoria como testigo del comisario Enrique García, quien al momento del hallazgo del cuerpo de Paulina se desempeñaba como titular de la comisaría de Raco y quien ya fuera condenado por el encubrimiento del crimen. Pero presentó un escrito pidiendo que se le excuse de prestar testimonio por el principio de no autoincriminación. Sin embargo, tras un debate por unanimidad, el tribunal rechazó el planteo y hoy se presentó a declarar. Uno de los momentos de mayor sorpresa se dio cuando pidió la palabra el ex jefe de policía, Hugo Sánchez, quien denunció que una persona llegó anoche hasta su domicilio y le avisó a su mujer que el fiscal López Ávila había amenazado al testigo Daniel Alejandro Díaz para que declare en su contra. Esta persona, evidentemente, aduce, si no tengo pruebas, de que sería familia del testigo Díaz a quien se ha mandado investigar en cambio de detenido. Se apersonaba para que me haga saber a mí de que el fiscal López Ávila lo estaría presionando a efecto de que me implique a mí en la causa situación que a mí, por supuesto, me pone en estado de indefensión total y de preocupación. Más aún, más aún, porque yo lo he dicho en este juicio, ya lo ha hecho por mí, el fiscal López Ávila, que quería que yo inculpe a Brito, que yo inculpe a Barrera, que está siendo la misma misografía. Esto no es un extrañado. Lamentablemente, la señora, cuando quiso salir para pedir los datos, esa gente, esa gente se ha ido, no quiere compromiso. No puede ser, señor presidente. Y, repito, hay pruebas de que esa es la voz en el que trabaja el doctor López Ávila. Una maniobra con intenciones de apartarme. Tengo la tranquilidad absoluta de que no ha habido nada al respecto. Se lo ha aclarado incluso a la misma parte de la que se le estaba citando el doctor Carlino, ha dicho respecto del hecho que se estaba refiriendo con anterioridad. Así que entiendo que es una forma, una maniobra más de tratar de apartarme. Y tranquilamente se lo puedo aclarar preguntando a las partes, a ver qué ha habido al respecto. Más aún, días declaró la semana pasada. O sea, no entiendo de qué forma yo le puedo decir con posterioridad hacia algo que ya había prestado declaración. Lo ha dejado declarado el señor Sánchez en forma clara y muy precisa de que él no ha sido víctima de ninguna amenaza. Si no ha sido víctima, digamos, se le ha anunciado a él de que el fiscal estaría tomando partido, digamos, estaría perdiendo la objetividad. Eso estaría tratándose de ver también ahora, después de algunas medidas que seguramente ha de disponer el tribunal, de saber si el fiscal ha perdido la objetividad o no. Ya lo ha denunciado a esa circunstancia, mi defendido, en el momento de prestar su declaración acá en la sala de debate. en el sentido de que habría recibido, digamos, contrapropuestas de parte del señor fiscal para que él pueda obtener ventajas incriminando a terceras personas, cosa que Sánchez no lo ha hecho. O sea, tampoco tiene por qué hacerlo ni él ni nadie. Es una denuncia infundada, es una denuncia que no tiene asidero, es una denuncia que la debió haber canalizado a través del fiscal de instrucción de turno y usar todos los remedios procesales que le acuerda la ley a él como imputado en este hecho y como un ciudadano en cualquier otro hecho donde él haya sentido algún tipo de amenaza o en este caso de que alguna otra persona haya sufrido algún tipo de coacción. En una decisión innovadora, los integrantes de la Sala 2 de la Cámara Civil de la capital trabaron un embargo preventivo de bienes personales al desarrollador inmobiliario Miguel Ángel de la Cruz Grandi y de su cónyuge María Inés Jiménez Alegre. La resolución de los camaristas civiles Benjamín Moizá y María del Pilar Amenábar aumentó la protección para el adquiriente de un departamento en Pozo que alega que compró un inmueble que nunca recibió. Esta decisión permitió a la damnificada trabar un embargo de 1,8 millones de pesos. Recordemos que según la investigación, Carolina Especha había firmado un boleto de compraventa en 2010 por el departamento B del piso 12 del edificio que iba a ser construido en calle Maipú 715 que terminó de pagarlo en 2014 y que nunca recibió. En tanto, para los damnificados por la empresa constructora Otto Barenbreuker significó una medida positiva. Bueno, la verdad que la hemos tomado con muchísima esperanza. Por fin la justicia se ha expedido sobre una situación de gravedad. La verdad que nos afecta a tantísimos ciudadanos tucumanos. La verdad que es una enorme alegría, como le digo, una esperanza que la Cámara se haya pronunciado a favor de los ciudadanos. Y bueno, nosotros también esperamos que tanto la justicia civil como la justicia penal puedan llegar a lo mismo. Yo quería contarles que también en la justicia penal la fiscal Reynoso Cuello de la Fiscalía Sexta ha elevado el juicio contra Otto Barenbreuker de muchos de los damnificados. Lo ha elevado a juicio oral. Así que ahora está en la instancia del juzgado de la primera en penal donde tiene que expedirse el juez del juzgado. Un especial pedido le realizó el gobernador de la provincia a su gabinete cuando esta mañana se reunieron. Hemos tenido temprano una reunión de gabinete de todos los ministros, todo el equipo del gobernador Juan Manzur. Un llamado a trabajar, a trabajar en conjunto, a trabajar en equipo. Nos habló que redoblamos los esfuerzos, que estemos a la par de la gente cuando más nos necesita y que podamos dar respuesta cada uno en el área que está. Trabajar juntos, redoblar esfuerzos y dar respuesta. En salud, ni hablar, hablamos de trabajar en terreno, de trabajar cerca de la gente, acompañar a la gente en esta situación. Difícil que está viviendo la Argentina, pero no tenemos que bajar los brazos, al contrario, tenemos que estar a la par de la gente. Así que ha sido un mensaje muy claro, muy lindo de nuestro gobernador de seguir adelante, defendiendo a los tucumanos y trabajando para ellos y con ellos. Así que todos los ministros los quieren trabajando en los lugares, que tengamos todos los teléfonos abiertos a las 24 horas del día, toda la gente que está en el gobierno, porque nos necesitamos entre todos, hoy más que nunca. ¿Es por la situación económica por la que llamó el gobernador este encuentro? No, generalmente nos llama a reuniones habituales en donde nos dice que debemos trabajar, cuáles son las dificultades que hemos tenido, cómo solucionarles, cuáles son las propuestas para poder ir avanzando en esto, lo que es la gestión. En el área de salud, ustedes saben que siempre, siempre hay algo por hacer y seguimos haciendo, así que bueno, estas son reuniones habituales, pero hoy más que nunca quiere el gobernador que estemos cerca de la gente, con la gente, para la gente. ¿Se ha notado una mayor demanda de servicios públicos de parte de la gente en estos días? Sí, en el último tiempo hemos visto gente que ha dejado de tener su obra social, que está demandando el sistema de salud público, así que nosotros estamos casualmente para contener toda esa gente. Los nuevos fondos que se adquirirán a partir de los aumentos en el servicio de agua solo servirán para gastos corrientes, así lo han confirmado desde la Sociedad de Aguas del Tucumán. Bueno, la tarifa ya salió anunciada por el ERCEP, es un 22% el aumento aproximadamente, no es todo parejo porque depende del cuadro tarifario. Sí, obviamente va a sorprender desde el punto de vista que es un aumento, pero bueno, no es más de lo que se perdió o perdió la SAT en el momento de la inflación, así que es simplemente una recuperación de la tarifa a nivel inflacionario. ¿Y este aumento será destinado para qué? ¿Podrá hacerse más obras o simplemente para el personal? lamentablemente esto a nosotros nos va a permitir estar en la misma situación que estábamos, o sea, no podemos llegar a mejorar el servicio con este aumento, simplemente poder sostenerlo al nivel como veníamos haciéndolo. Yo reconozco que no es bueno y con este aumento no hay posibilidad de que se vea una mejoría. Lo donde estamos tratando de volcar todo es la inversión que nos hace o los fondos que nos entrega la provincia, eso sí, plenamente lo estamos volcando en obras para mejorar el servicio. San Miguel de Tucumán se transformaría en la primera ciudad del país en dar el pleno beneficio laboral para quienes han recibido un trasplante. Esto es muy parecido a lo que ha ocurrido hace muchos años con los discapacitados que eran discriminados y eran considerados que no podían ingresar al mercado laboral sin ningún tipo de problema y que podían desarrollar una actividad eficientemente en función obviamente que le permita la característica de la discapacidad. Esto está ocurriendo con las personas trasplantadas. Las personas trasplantadas una vez que han sido operadas y bueno obviamente han recibido el órgano correspondiente no pueden ingresar al mercado laboral hay una discriminación hay una estigmatización y esta estigmatización hace que personas que están en condiciones de desarrollar su actividad perfectamente profesional laboral y demás no puedan hacerlo porque no son aceptados. ¿Qué viene a ser el proyecto? El proyecto lo que viene es a mostrar desde el Estado un ejemplo una iniciativa para que pueda ser imitada de incorporar personas trasplantadas a la administración pública a partir de un porcentaje de las personas que tenga que designar el intendente municipal y esto permita mostrar a la sociedad de que las personas trasplantadas si están en condiciones de desarrollar distintos tipos de actividad y si pueden ser útiles a la sociedad. También es un dato importante que sería la primera situación la primera experiencia en todo el país que se presentaría de estas características y esto significaría que la ciudad de San Miguel de Tucumán va a ser imitada por el resto de los municipios y esto obviamente en la reunión con las personas trasplantadas ya nos han adelantado y están esperando en otras partes del país esta resolución para ser imitada y tomar este ejemplo para terminar definitivamente con esta discriminación que se está produciendo con esta estigmatización que perjudica obviamente a mucha gente no solamente desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista personal por las consecuencias que significa no poder trabajar. ¿En este municipio cuántas personas están en esa calidad? Aproximadamente en la ciudad de Tucumán provincia de Tucumán estamos hablando de más de 800 personas trasplantadas cerca de mil Un nuevo proyecto para mejorar los servicios en los taxis tucumanos ha presentado el concejal Ricardo Busi hemos tratado de consensuarlo con la municipalidad pero la municipalidad como siempre mantiene puertas cerradas y oídos sordos el proyecto ha tenido dictamen de la comisión de peticiones el martes pasado y estimo que esta semana tendrá dictamen de la comisión de transportes así que espero que para la próxima sesión que está estimada para el 23 de mayo se ha tratado el proyecto consiste en obligatoriedad de que los tanjes tengan aire acondicionado y calefacción que los taxímetros el reloj taxímetro sea controlado por el INTI que es un instituto nacional de tecnología industrial que no tiene ninguna objeción no hay ningún tipo de control en cuanto a los relojes que los taxistas tengan postnet esto es que se pueda pagar con tarjeta de crédito que ahora es una obligación de la AFIP pero cuando nosotros lo presentamos todavía no estaba implementado y además que hemos contemplado un viejo reclamo de los choferes de taxis que es que se reconozca su actividad como una relación laboral y además que se le ponga una obligatoriedad de hacer un curso de capacitación en materia turística y también de bonos modales que es algo que es un reclamo permanente de los vecinos a mí de Tucumán Hoy por hoy el sistema de control de las BTB estaría fallando porque hay vehículos en la calle que parecieran no atravesar obviamente esos controles La verdad es que no hay una sola área de la municipalidad que funcione adecuadamente la municipalidad pareciera que está paralizada en las peleas permanentes del intendente Alfaro que todos los días encuentre un enemigo nuevo con quien discutir con quien pelearse el control de taxis por supuesto que no se hace como no se hace tampoco el control sobre los colectivos y como no se hace el control de alimentos que se venden en la calle y la venta ambulante la municipal no existe verdaderamente ¿Podría tratarse en la próxima sesión consejero? Digamos que sí esperamos que la Comisión de Transporte que está presidida por el concejal Loza lo trate inmediatamente esta semana con lo cual estaré invitado para la próxima sesión Para poder controlar la transmisión de muchas enfermedades es que el Ciprosa salió a la calle para informar cómo es el correcto lavado de manos Teniendo en cuenta que el 5 de mayo fue el día mundial de lavado de manos y así que hoy hemos querido digamos por un pedido de la ministra la doctora Rosana Chala llegar a la comunidad con este con esta técnica digamos con este mensaje de la importancia que tiene lavado de manos Uno piensa que solamente se puede lavar las manos con agua y jabón y que eso es efectivo ¿Hay otros métodos? Bien, hay otros métodos digamos que el lavado en seco que se lo puede hacer con alcohol en gel o hay otros productos digamos en el mercado que también son muy buenos digamos para el lavado en seco sin la necesidad del agua y jabón lo que pasa es que la gente no sabe lavarse bien y hoy estamos llegando a la comunidad con la cual sería la técnica correcta para eso ¿Cuál es la técnica correcta? Y bueno la técnica correcta es colocar el alcohol en gel frotarse las manos palma con palma después hacia el dorso entre los dedos entre las dos manos después lavar el dedo gordo ¿Ve qué se ve? el dedo entre las dos manos y después frotarse las uñas digamos lo que sería la yema de los dedos y en eso consistirían los pasos de lavado de manos correctos con el alcohol en gel ¿Las estadísticas qué dicen respecto de aquellos lugares donde se ha hecho costumbre lavarse las manos? Y bueno en realidad que hay menos enfermedades y que las enfermedades transmitidas a través del contacto o alimentos contaminados o la mano sucia como son la hepatitis las diarrea a repetición y también algunas enfermedades respiratorias que se transmiten por contacto ¿Cómo le va? Buenas noches vamos a compartir lo que fue el partido entre Agropecuario y San Martín semifinal de ida de este reducido de la B nacional en juego el segundo ascenso a primera división y el santo que sacó un muy buen resultado lo pudo haber ganado se plantó jugó muy concentrado un primer tiempo muy intenso con llegadas en ambos arcos San Martín estuvo errático pero a la vez erigió como figura de la noche a Fabián Asman el arquero de Agropecuario que fue realmente impasable ahí están las acciones vuela Asman y logra sacar ese cabezazo de Lucas Acevedo seguimos en el primer tiempo la chance para Agropecuario y Acevedo defendiendo evitando el gol del equipo bonaerense en el segundo tiempo Narese que le pega y ahí está atajada en este caso de Arce la más clara del partido lo tuvo San Martín lo tuvo Galeano lo desperdició de manera increíble un buen resultado para este San Martín que va a afrontar la revancha con la posibilidad del empate para poder acceder a la final de este torneo reducido Agropecuario terminó el partido con 10 jugadores a raíz de la expulsión de Alderete cuando promediaba el encuentro final entonces buen partido para el santo mejor resultado tiene todo como para ser finalista supimos manejar los tiempos cuando ellos también por ímpetu por decisión porque así lo que pedía el partido nos arrinconaron un poco nosotros tuvimos siempre la tranquilidad o sabiendo que empatando también pasamos jugamos un poco con eso pudimos haberlo ganado a mi entender y fue inteligente de todo punto de vista el partido 90 minutos tuvimos nuestras chances quizás no tuvimos finos la hora de concretarla o tuvimos apresurado la decisión incorrecta pero hicimos un buen planteo y fue lo que vinimos a buscar hicimos un partido como dijiste vos bien cerradito inteligente y tuvimos las jugadas más claras en las cuales tal vez nos faltó convertir pero bueno lo hemos generado sabemos que Agropecuario es un equipo peligroso y tenemos que seguir de la misma forma y vamos a ver el otro cotejo semifinal de ida donde Sarmiento de Junín igualó con Brón de Adrogué 1 a 1 partido intenso recordemos que la ventaja deportiva está en poder del equipo de Adrogué aquí está Gárate definiendo ante la salida del arquero y el equipo de Adrogué se ponía en ventaja pero en el complemento a los 13 minutos el tiro libre de Passarini rebote en el arquero y Landa logró empujarla para estampar el 1 a 1 Sarmiento está obligado a ganar para ser finalista con el empate Brón de Adrogué puede llegar a estar en la definición por el segundo ascenso a la Superliga de Primera División se completó la Superliga para Atlético Tucumán final de temporada nuevo empate para el equipo del ruso Cialisky que aquí dispuso una inmejorable posibilidad Cabral que le dio de una la pelota se estrelló en el travesaño y se salvaba el arco de Lanús un Lanús que llegó que buscó sobre todo en la primera etapa con situaciones claras pero la falta de puntería condenó al equipo Granate el partido se disputó en una cancha realmente bastante dificultosa mucho barro mucha agua y en el último minuto Lamas comete infracción a Marcelino Moreno Vito lo que ejecuta y el travesaño salvó a los decanos que finalizan en la mitad de la tabla este campeonato de la Superliga fue 0 a 0 en la despedida del árbitro Pompei notas fue un partido difícil donde la cancha mucho nos ayudó mucho no pudimos jugar por abajo creo que fue más pelotazo más que nada pero bueno ellos se encontraban con el penal al final por suerte no lo pudo hacer y creo que no llevamos un empate que para mí es justo si hoy no hacían el gol en los últimos minutos era el quinto partido que no hacen un gol a los 44 evidentemente bueno estamos corriendo los partidos y los últimos minutos lo estamos sintiendo muchísimo y en ese en esos últimos metros se nota alguna desconcentración debido al cansancio pero no me pongo no pongo excusa la verdad que tendríamos que haber ganado muchos partidos de los que no ganamos pero bueno algo no habrá faltado habrá que corregir pero bueno creo que tendríamos que tener en un contexto normal por lo menos 7 o 8 puntos más vamos al campeonato anual tucumano se jugó una nueva fecha estamos compartiendo la victoria de los Tarko sobre Tucumán rugby por 31 a 24 tercera jornada de este certamen donde universitario goleó a Guaraguazú por 118 a 0 Lontenis por su parte superó a Huirapuca 38 a 19 y Natación derrotó como visitante al Jockey Club 31 a 24 en el grupo A manda uní con 14 puntos Lontenis tiene 6 en la zona B el puntero es Tucumán rugby con 10 Tarcos Tarcos 9 los equipos que se van perfilando ya para la pelea por el campeonato la próxima fecha Aguará con Lontenis Lince con Universitario Natación los Tarcos Cardenales con el Jockey jornada libre para Huirapuca y para Tucumán rugby de esta forma nuevo fin de semana con la ovalada y este clásico que se disputó como pueden ver en una cancha auxiliar la victoria de los Tarcos sobre el verde y negro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!